Ratio, cero quintos Ciudad de México, el Gobierno de México adoptará medidas específicas para reducir el nivel de las relaciones diplomáticas con Venezuela, entre las que considera la disminución o cancelación de actividades culturales y de cooperación, incluida la militar. El subsecretario para América Latina y el Caribe, Luis Alfonso de Alba, reiteró a la embajadora venezolana María Lourdes Urbaneja Durant que México no reconoce la legitimidad del proceso electoral realizado en Venezuela el 20 de mayo por no cumplir estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente. La Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, citó a la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela para un encuentro, con el cual se dio cumplimiento a la declaración del Grupo de Lima y del comunicado de la Cancillería Mexicana emitido el 21 de mayo. Además la SRS mantendrá atenta a la evolución de los acontecimientos en Venezuela y seguirá buscando, tanto en el ámbito bilateral como multilateral, contribuir por la vía diplomática a la restauración de la institucionalidad democrática, el respeto de los derechos humanos y la plena vigencia del Estado de Derecho en ese país. N.T.X.M.M.H.J.